Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en Rainbow Six Y pues bueno, ya como lo acaban de leer ahí precisamente en el título Pues bueno, el día de hoy chicos vamos a ver como funciona, ya se habían lo que es Las repeticiones, es que les iba a decir lo de las carpetas, pero no, ahorita les comento ese detalle Vamos a ver como funciona lo de las repeticiones, que pues bueno, es algo que yo estaba esperando muchísimo tiempo Porque pues bueno, ustedes recuerdan que pues bueno, subía, a veces subía O solía subir lo que eran gameplays de las partidas que habíamos tenido Y de saber cuáles eran los errores que se habían cometido pues en ese entonces Lamentablemente, pues en ese entonces cuando yo subía lo que eran los análisis de cada partida Ya sea bien que habíamos perdido, pues bueno, obviamente me hubiera gustado poder tener lo que era una vista En la cual así como tipo Counter Strike Que pues bueno, obviamente puedes ver lo que es así como que vista libre Y que hace cada jugador y todo eso Entonces pues bueno, parece que los de Ubisoft me habían escuchado Y en el momento de que anunciaron la nueva temporada Pues bueno, habían anunciado que iban a venir precisamente esto de las repeticiones Lo cual pues bueno, la verdad se me hace algo súper genial En fin, lo importante es chicos, o el punto es chicos Que pues bueno, ya metieron lo que son las repeticiones Para poder hacer lo que son los análisis de las partidas Y pues bueno, creo que nos va a servir de muchísimo Y yo creo que eso va a ser a todos Obviamente van a ser como que distintos modos de poder ver las repeticiones Ya que pues bueno, obviamente desde aquí, desde la PC Es un poquito más sencillo, entre comillas Es un poquito más sencillo Porque este, pues bueno, obviamente hay que recordar que esto es una beta Ok, bueno, o sea, es así como que la prueba vaya Están probando lo que son las repeticiones Están probando las nuevas dinámicas El marcado Bueno, todo, todo lo que van a meter en la próxima actualización Lo están probando Así es de que, pues bueno Voy a dar mis puntos de vista Así es de que, pues bueno Espero no alargarme tanto con el video Pero bueno, vamos a empezar Primeramente estamos aquí lo que es en el menú principal Y pues bueno, como pueden ver Está lo de inicio, agentes y lo de ver Aquí donde dice ver Pues bueno, precisamente Allí estamos viendo que, pues bueno Este es para poder ver lo que son Las partidas que hemos jugado Y poder observar las repeticiones Ahora Obviamente aquí falta una pestaña Que es la de tienda Pero pues bueno, obviamente esa No tienen por qué ponerla aquí En fin La cuestión es de que nos vamos a ir a lo que es la pestaña de ver Y pues bueno En la parte de aquí abajo Nos dice exactamente Que es lo que hace Esta nueva modalidad de repetición Y de hecho ni siquiera es una beta Es una alfa Confis Es una alfa Así es de que, pues bueno Si ya en el juego Original Bueno, ya cuando lleguen a lanzar La nueva actualización Llega a ver Este modo de repetición Pues supongo que va a estar en alfa todavía Ya que la verdad Le hace falta muchísimo Sinceramente le hace falta muchísimo Y ahorita les voy a explicar El por qué En fin La cuestión es de que Pues bueno, aquí nos dice Que vuelve a ver Ok, dice que elige una repetición De partida Para investigar Un momento anterior En mayor detalle Solo se guardan 12 repeticiones A la vez Entonces, pues bueno Obviamente se guardan Lo que son esas repeticiones Nos dice que Pues bueno Sumergete en las partidas Desde cualquier ángulo Para examinar Distintas estrategias Y perspectivas de juego Y en esta parte de aquí Que es la que me llama la atención Y para mí es la más importante Que nos dice Que es compartir ¿A qué se refiere con esto? Dice que visite la carpeta De repeticiones de partida En tu ordenador Ok Para guardar y compartir Las mismas Cada minuto de repetición Ocupa 30 megabytes de espacio O sea que estamos hablando Que de una partida O de una ronda completa Si la graba como tal A 60 fps Pues bueno Posiblemente Pueda pesar hasta 6 u 8 gigas Dependiendo esto Obviamente De la partida Ok Si es una partida muy larga Si es una partida muy corta Pues bueno Obviamente va a pesar menos O va a pesar más ¿De acuerdo? Pero pues bueno Obviamente estamos hablando Que es alrededor de casi 6 gigas O bueno A lo mejor Y hasta más O posiblemente Sea menos ¿De acuerdo? Va a haber uno Ya saben Que nunca falta El que se cree El dios del soporte técnico El dios de Rainbow Six El dios de que yo lo sé todo Entonces bueno Ya supuestamente Ya veremos A ver Cuanto pesa Cada una de las repeticiones Lo que me llama Lo que me llama La atención chicos Es de que Como pueden ver He estado jugando Varias partidas En este mapa de Chalet Intentando sacar Una buena partida Pero da la casualidad Que no me deja grabarla No me deja grabarla Por el simple hecho De que como es El servidor de pruebas Pues obviamente Tiene muchos cortes Muchos cortes Me refiero a que Tiene muchas pantallas De carga Se tarda muchísimo Al momento de cargar La próxima pantalla De carga Pues también Ahí hace como que No sé No sé Ese tipo de transiciones No sé cómo sean Pero hace que se corte Lo que es la grabación Obviamente Esto no me pasa En las partidas de PC Bueno En el juego Real O en el juego Original Pues bueno No pasa No me pasa De que entre cada Pantalla de carga Pues se corta La grabación No Solamente Me ha pasado aquí Y creo que ustedes Se han dado cuenta Porque ya subí Un gameplay de PC En fin Ese no es el punto La cuestión es De que Pues bueno Dice que visitemos La carpeta En nuestro ordenador Bueno Obviamente Se refiere A nuestro ordenador A mi Porque yo estoy Aquí en la computadora Y obviamente El servidor de pruebas Pues obviamente Está en la computadora O sea nada más Está para PC Y supongo Que cuando ya lo lancen Bueno Si es que lo llegan A lanzar La próxima actualización En cuestión De las consolas Supongo que los videos Los van a mandar A la carpeta de video O de galería En este caso Pues de Playstation Y de Xbox Pues no sé Alguna me imagino Que también sea de llamar Galería O videos O que se yo Como sea de llamar La carpeta En Xbox Entonces Por lo menos Yo hablando de Playstation Pues me imagino Que después de que Ya hayas terminado Lo que es esa partida Automáticamente Se va a guardar Obviamente Se va a guardar Dentro de lo que es El juego Aquí en la pestaña De ver Y lo va a mandar Automáticamente Ya sea bien A la carpeta De galería En Playstation En mi caso Como estamos Aquí en el servidor De pruebas Pues dice Que tengo que ir Ya sea bien A la carpeta Ya tengo que ir A la carpeta De mi ordenador Para guardar La repetición Lo cual No sé Que carpeta Se refiera Por lo menos A mi todavía No me genera Esa carpeta No sé en qué carpeta No sé si vaya a ser De manera automática No sé si ya lo hayan Puesto aquí O nada más Estén ahí Así como que Es la pura leyenda Más no significa Que ya sea Que se estén guardando En tu ordenador Por lo tanto Yo ya revisé Lo que es La carpeta Chicos Yo ya revisé Lo que es La carpeta Vale Revisé mi carpeta Que es precisamente Aquí donde estamos Viendo Y no tengo Ninguna carpeta Bueno no tengo Ningún video Obviamente aquí Está la de Tom Clancy's Pero obviamente Ese videito Que se ve ahí adentro Es el mismo Que estoy grabando Automáticamente ahorita Vale Ese es el video Que estoy grabando ahorita Por eso aparece Que hay un video Ahí adentro La cuestión es Chicos De que pues bueno Obviamente Yo digo que hay que Corregir este rollo Porque pues bueno A mi no me manda Automáticamente nada A mi computadora Entonces pues no sé Igual y debe de haber Alguna carpeta específica De Rainbow Six Donde diga que Pues bueno Obviamente ahí puede salvar Lo que son Este Ahí puede Ahí va a ir salvando Las partidas Ok Entonces pues bueno Por lo menos hasta ahorita No he encontrado Esa famosa carpeta Donde están guardadas Las repeticiones Para poder subir El gameplay A las redes sociales Como ellos lo habían Mencionado Ahora vamos a ver Cómo funciona Y era porque Ahora les voy a explicar El por qué Le hace falta Muchísimo Precisamente le hace falta Muchísimo A lo de las repeticiones Vamos a entrar a esta Y de primeras a primeras Chicos Miren le voy a dar Y de primeras a primeras Pues obviamente Vale chicos Perdón por ese pequeño corte Pero era lo que les comentaba Entre cada pantalla Entre cada pantalla De carga Hace como que no sé Un pequeño extraño Ahí de salto Que hace que La grabación se corte Pero bueno Lo que les comentaba Era de que Pues bueno El primero le voy a poner Pausa Y era lo que les comentaba Que en lo que son En las pantallas de carga Pues bueno En este caso Cuando apenas inicia Y cuando ya pasa La pantalla de carga Para pasar al mapa En esa pantalla No te apart Todo lo que es Ese apartado Y cuando se ve Se ve Digamos Un segundo Se ve un segundo De los operadores seleccionados Lo cual no le encuentra Sentido pasar Todo eso Debería de La repetición Debería abarcar Desde el inicio Vaya O sea Desde aquí O sea La pantalla de repetición O la partida de repetición Debería de empezar Desde aquí Desde este apartado No pasarte Ni el intro Ni el equipo Ni el equipo naranja Ni los operadores Que se seleccionaron Nada Debería de empezar Desde aquí Por lo menos Ese es mi punto de vista Ok Esa es mi opinión Bueno La cuestión es de que En todo ese lapso No te muestran los botones Por ejemplo Tu te quieres saltar Toda esa parte Y no puedes saltarte Toda esa parte Porque tienes que esperarte A que cargue todo eso Para después Que te pueda mandar Precisamente aquí A esta pantalla Donde ya te aparecen Lo que son Los botones Ok Ahora Otra de las cuestiones Es de que Por ejemplo Este es Para poder Retroceder Vale Ese es para poder retroceder Si yo le doy aquí Como estamos en la primera ronda Como estamos en la primera ronda Si yo le doy aquí Me va a sacar Me va a sacar De la repetición Ok Pero por ejemplo Aquí estamos en la En la primera ronda O sea no hay ronda Ni más atrás Pero si yo le doy aquí Me va a pasar A la siguiente ronda Ok Porque por ejemplo Yo hace rato estaba viendo Y decía que iba avanzando Muy rápido Y ya se iba acabando la ronda Dije WTF O sea que no me grabó todo No Se supone Que tú le vas dando aquí Es como si fueran pistas Te lo va guardando Como si fueran pistas Tú le das aquí Y te pasa a la siguiente ronda Quieres ir a la ronda Número 3 O a la ronda Donde quedaron Donde empataron 3 a 3 Pues entonces Le vas dando aquí Hasta donde pases La ronda Donde ya pudieron Empatarte esa 3 O donde ganaste 4 o 3 O como quieras Digamos que este Es para ir Saltando las rondas Ok Ahora obviamente Tenemos el botón de play Y el botón de pausa Y pues bueno Obviamente tenemos El botón para avanzar Más rápido Que la verdad Yo siento que deberían De ponerle O aumentarle Lo que es La velocidad Vale Deberían de aumentarle La velocidad Porque Nada más tiene esta Me le doy un click Y empieza Una velocidad De 2 Ok Y si yo le vuelvo A dar otro click Porque digo Bueno yo quiero Que avance Más rápido Todavía Porque déjenme Les digo Que en esta parte No te deja mover Absolutamente Nada Ok No te deja mover Absolutamente Nada O sea no puedes Adelantar No puedes atrasar Nada Por eso nada más Existe este botón El cual yo pienso Que deberían de aumentarle Lo que es la velocidad No sé A lo mejor De 3 hasta 4 Dependiendo Porque si por si Aquí vamos rápido Igual y en una de 3 Pues creo que estaría perfecto Vale Creo que estaría perfecto Igual y 2.5 No Igual y 2.5 Para no irnos tan lejos 2.5 Para que sea más rápida La situación Ok Ahora En este caso Por ejemplo Por ejemplo este Que tú dices Ok ok Ya me pasé Y te quieres regresar No puedes Así de simple Entonces Pues bueno Realmente No te puedes regresar Este botón En el cual estamos Seleccionando ahorita Pues nada más Es para que Pues bueno Obviamente vaya Más lento A la repetición Si me entienden Es como para alentar La repetición Pero No te puedes regresar No te puedes regresar Al clip Vaya no Entonces Pues en ese aspecto Pues si es así como que Digo No si Por lo menos Si este es para alentar La repetición Pues por lo menos Que aquí habiliten Lo que es la línea de tiempo Para que tú En dado caso Le puedas dar un clic A ya sea bien A cualquiera de estas partes De aquí Y de esa manera Ir retrocediendo Lo que es el clip Porque si no Pues entonces De nada va a servir Que tengas una repetición Si no puedes Retroceder Ok Entonces Pues bueno Otra de las cuestiones Chicos Es de que Por ejemplo Si Si yo quiero Un determinado jugador Como vemos Aquí en esta parte De aquí Ya mataron a uno De los de nosotros Ah no Perdón Mataron a uno Del otro equipo Y pues bueno Obviamente por ejemplo Si yo quiero seleccionar A cualquiera de ellos No puedo Ok No puedo seleccionar A cualquiera de ellos Ni No me puedo seleccionar A mi Ni al de mi equipo Ni nada Para poder seleccionar A uno de ellos Obviamente tienes que Apretar una tecla Pero Si aprieto una tecla Por ejemplo Que en este caso Es la letra C Me va a poner aquí Automáticamente a este Ok Y por ejemplo Si yo me quiero Pasar al de aquí De este lado Lo que es En cuestión Cuando son partidas Personalizadas Creo que te da selección Para ver a que Personaje quieres O sea Te va pasando Como un marcador Te va pasando Como un marcador O como una sombra Te va pasando aquí En donde quieres Y ya Lo colocas En el jugador Que quieres Y presionas la tecla Y te Te traslada Automáticamente A lo que es El personaje Vaya Bueno en este caso Al operador O al jugador Que tu quieres ver En este caso Pues bueno No puedo seleccionar A ninguno Y para poderme Pasar del otro lado Tengo que ir Seleccionando todos Vale Para poderme Para poderme Pasar a donde yo Estaba jugando Bueno donde estoy Yo obviamente O ya sea bien Otro jugador Que yo quiera ver Ok Entonces le vamos A poner ahí Lo que es play Vale Ahí estamos viendo Precisamente la repetición Y yo digo Bueno ok Sabes que Quiero ver Donde están mis compis Le vuelvo a presionar Lo que es la tecla Y aquí puedo ver Que precisamente Pues bueno Aquí ya mataron a uno Aquí están mis compis Los otros están entrando Por la parte de aquí atrás Vale Y pues bueno Yo tengo otro acá Que este compi Tampoco no hizo Absolutamente nada Y pues bueno También yo sigo De esta parte de aquí Pero es lo que les digo Miren No puedo seleccionar No puedo seleccionar A ninguno Y tengo que volver A presionar la letra C Para que Bueno pueda otra vez Volver a seleccionar Uno de los personajes Y si me quiero pasar Del otro lado Tengo que pasar Por todos mis compañeros Y si quiero pasar Al último Pues tengo que pasar Por todos sus compañeros Del otro equipo Para pasar al último Y así sucesivamente Entonces pienso O creo yo Que deberían de poder Poner a teclas Más funcionales O sea teclas Que de alguna manera Te hagan un poco Más fácil Las cosas de poder Seleccionar el jugador Que tú quieres Tal como si fueran Las personalizadas Vaya no Que sean los mismos Botones de las personalizadas Que no tenga que ser Precisamente así Entonces pues bueno Era lo que yo les comentaba Si por ejemplo Yo en este caso Ya me mataron Aquí en esta parte De aquí Ya me mataron Porque mi compi Mi compi Precisamente Este Twinkie No estaba cubriendo Esa zona Pero bueno Ya eso no tiene caso Porque si no Perdemos más tiempo La cuestión es chicos De que pues bueno Obviamente Vamos a Por ejemplo Vamos a pasar Y voy a tener que hacer Un corte aquí Porque se va a cortar Vale chicos Pues bueno Iba a ser yo el corte Iba a ser yo el corte Pero no Al final se terminó Cortando de todas maneras La grabación Al final se terminó Cortando la grabación De todas maneras En el momento de la transición Pero bueno Entonces Era lo que yo les comentaba Vamos a seleccionar Por ejemplo aquí Y me voy a pasar Hasta el otro lado Donde estoy yo Vale Y era lo que les comentaba Si yo por ejemplo Yo presiono este botón Va a aumentar Una velocidad Más o menos Vale Ahí pueden ver Que va un poquito más rápido Obviamente Va un poquito más rápido De hecho Vean Voy bugueado De hecho Voy bugueado Madre mía Crack Voy bugueado Y en mi pantalla No aparecía eso O sea Literalmente en mi pantalla No aparecía eso Y si podía ver O sea Podía ver normal Y todo Pero bueno Como pueden ver chicos Es una velocidad Relativamente rápida Pero pues bueno A lo mejor Un 2.5 Creo que no estaría Nada mal Para poder pasar Un poco más rápido Ahora por ejemplo Yo le quito Y ya empieza otra vez Normal Ok Ya empieza otra vez Normal No sé Ahí no se ve Pero Está bugueado mi mono Está bugueado mi mono Pero bueno Y por ejemplo Si tú dices Ok le quiero regresar Más para acá Pues no puedes No puedes Porque este botón No es para regresar Sino para que la cámara Vaya pues más lenta Ok Entonces pues bueno La verdad es que todavía Le falta muchísimo A este modo de repetición De hecho hay una partida Una ronda Donde si me saca de onda Porque el compro Miren miren Le hubiera dado Otro poquito Vean casi Lo mato al desgraciado Porque lo escuché Que estaba ahí En las escaleras Lo escuché Que estaba en las escaleras Y disparé ahí Y miren Ahí estaba Ya ven Entonces Pues literalmente chicos Pues literalmente Pues no Siento que le hace falta Muchísimo todavía Y si llega a pasar El bug Si llega a pasar Un bug Precisamente como este Pues no vas a poder Ver la repetición Tranquilamente Porque pues no vas a ver Cuando te dispara Ok Entonces pues bueno Confis Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Del día de hoy La verdad quería mostrarles Un clip Donde le disparo A la maldita Donde le disparo A la maldita De la De la docaevi Y resulta que Le sigo dando Y no se muere Dejen algún pequeño corte Aquí chicos Vale chicos Entonces como les estaba Comentando Pues bueno Literalmente Vamos a pasar aquí Rápidamente Vamos a seleccionar A docaevi Miren lo que les digo Ven Entonces vamos a pasar Aquí a docaevi Le vamos a adelantar Aquí un buen tramo Porque Pues bueno Literalmente Literalmente Estaba hablando De que Este Ah no más Pues con razón Pero no tiene nada Que ver En fin La cuestión chicos Es de que Hay una parte Aquí donde Donde está la docaevi Que precisamente Yo hago Y hago una rotación Ok Yo agarro Y hago una rotación Déjenme ver si puedo A ver Vamos a quitarlo Miren Aquí yo estoy En esta parte De aquí Y precisamente Voy a hacer una rotación Porque dije Bueno Que no se que está pasando Vean ese timing Vean ese maldito Timing Confist Yo estaba parado Hace un momento ahí Yo estaba parado Hace un momento ahí Y la verdad es de que Pues este Me moví de ahí Vean Apenas me moví Y pasó ese compi Entonces bueno Ahí agarro Decido hacer lo que es La rotación Por acá De este lado Vale Voy en conclillas Y vean esto Vean Ay wey Me pasé Ay wey Vean esto chicos Les voy a explicar Aquí literalmente Yo estoy en la parte De atrás Ok Literalmente vean Yo voy aquí Yo voy aquí En esta parte De aquí Vean donde está La docaevi Yo voy en conclillas Obviamente Yo voy en conclillas Vean Vamos a ponerle aquí Vale yo voy allí En conclillas Ok Voy en conclillas Y digo ok Perfecto Yo sé que están ahí Porque aventaron una Aventaron un gas Y aparte ya habían plantado El sedax Ok Entonces Yo ya sabía Que había gente aquí Porque los escuché Y al momento de que Ellos aventaron el gas Ellos se seguían moviendo Entonces yo dije Aquí hay alguien No No sabía que había dos Pero sabía que había Alguien aquí Y que iba a estar alguien Protegiendo lo que era Esta puerta Entonces agarro Y digo ok Vale perfecto Entonces Agarro Empiezo a caminar Ahí está Ahí avienta lo que es la flash Vale ahí me doy cuenta también Nada más Volte para acá Para ver si no había Pues nadie Vale Y vean esto chicos Vean nada más esto Vale Lo vamos Lo voy a poner aquí Y vean esto Lo voy a poner en cámara lenta O lo más que se puede En cámara lenta En este momento Vean En ese momento chicos En ese momento Yo le di Cargador Por lo menos Por lo menos Le di Más de medio Cargador A la doca Evi Y vean La cantidad De vida Que ella me dejó Y lo peor de todo Es que no me puedo regresar Pero lo peor de todo Es de que ella me da Todos los disparos Ustedes si pueden regresar El video Todos los disparos Los da ya sea bien En el marco De la puerta Los da en el marco De la puerta Todos los disparos Disparos Y resulta que aún así No logro matarla Entonces la verdad Es de que si fue así Como que un poco Medio No sé Raro Vale A ver ¿Puedo regresarle? No No puedo regresarle Miren Aunque le deje presionado No le puedo regresar Vale No le puedo regresar Entonces Miren No le puedo regresar ¿Ven? Entonces Literalmente chicos Y lo peor de todo Es de que no nada más Pasa en el servidor de pruebas También pasa ya en el juego En el juego Normal En el juego real Ya O sea También pasa este tipo De situaciones Y esto es lo que yo quiero Que arreglen Precisamente esto es lo que yo quiero Que arreglen Porque le estoy 100% seguro Que se ha de haber tragado 20 mil balas Antes de que ella empezara A disparar ¿Vale? Y ya después Como de la bala 35 Cuando mi cargador Nada más trae 30 Nada más después de la bala 35 Le empecé a hacer daño Y ella me empezó a hacer daño Desde la primera bala Que me dio Supuestamente Otravesando el marco De la puerta Pero bueno En fin Ustedes si pueden regresar El video chicos Para verlo Así de que Pues bueno Literalmente chicos Siento que le hace falta Muchísimo todavía A lo que es el modo de repetición Esperemos que ya cuando saquen La actualización Ya esté un poquito Mucho mejor ¿Vale? Que le pongan ahí El botón de retroceder Porque no le podemos Aquí retroceder O por lo menos Que nos habilite La línea de tiempo Tiempo Nos habilitan la línea de tiempo Para nosotros Aguántenme O podía regresar Y nos vemos Hasta la próxima Adiós El botón de retroceder